Y la audiencia pública por el aumento de las tarifas fue convocada para el próximo lunes 12 de septiembre. En ese sentido, el ministro de Justicia, Germán Garabano, reconoció que fue parte de un error por parte del Gobierno Nacional no haberla convocado con anterioridad. Según lo publicado este viernes en el boletín oficial, durante la audiencia del 12 de septiembre, se va a discutir el aumento que dispuso el Gobierno. El ente regulador Energaz afirma que en esos encuentros pueden participar todos aquellos que puedan sentirse afectados, manifiesten su conocimiento y presenten su perspectiva individual, grupal o colectiva. La inscripción es libre y gratuita. Tendrán que completar un formulario y presentar por escrito un informe que refleje el contenido de la exposición a realizar. Debe haber una audiencia en la cual haya una deliberación seria con intercambio de opiniones y, por último, la decisión que se tome tiene que ser una decisión fundada que debe tomar en cuenta los argumentos. Va a tener que ser, como dijo la Corte, de carácter gradual, teniendo en cuenta que no se puede recuperar el terreno en materia tarifaria de un día para el otro y las tarifas deben ser justas y razonables. Es decir, existen ciertos límites. El ministro de Justicia, Germán Garabano, se refirió al fallo de la Corte Suprema que frenó los aumentos. Aseguró que ese dictamen tiene contradicciones, aunque aclaró que la lectura del Gobierno es positiva. La Corte no ha fijado una tarifa, no se ha expedido sobre la razonabilidad de la tarifa, simplemente ha encontrado un vicio en el procedimiento por el cual el Gobierno llevó a cabo o determinó esta tarifa. Y ese vicio está dado en haber obviado la audiencia pública, que también es un caso controvertido. Probablemente la audiencia pública, en este caso, está discutido si correspondía o no correspondía. Mientras tanto, los clientes residenciales que ya pagaron las facturas con aumento recibirán notas de crédito. La empresa va a devolver en un crédito, no en efectivo, sino en un crédito de aquí en adelante, el importe de la factura siguiente. O sea, es muy probable que la persona que pagó de más estos meses diga, bueno, ¿y ahora cómo me devuelven el dinero? Por ahí, por dos o tres meses no va a estar pagando la factura porque tiene un crédito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!